Bueno, mi historia ha sido un poco depresiva, pero algo curiosa porque yo vengo de Monterrey y hace como tres años mis papás me dijeron que nos íbamos a venir a vivir para acá. Cuando llegué aquí, entré a preparatoria y tuve un accidente en una clase de educación física y me luxé una rodilla, entonces eso ya no me dejaba como hacer actividades que me gustaban, como fútbol, natación, todo ese estilo de cosas, pues me alejó de ellos como por un año más o menos de aquella que me rehabilitaba y en ese año fue justo cuando un amigo me dijo, oye, pues no quieres jugar y yo, ¿qué? Y ya me dijeron como, es un juego que se llama League of Legends y yo, ah, creo que lo he visto alguna vez. Jugué el tutorial y después dije, qué aburrido y luego dejé ahí otra vez como seis meses y después otra vez dije, pues no puedo jugar fútbol, no puedo hacer nada, vamos a intentarlo. Después, pues me empecé a clavar más el hecho de poder subir, de poder ver como que podía enfrentar niveles más altos de jugadores, que había ligas profesionales, empecé a seguir el competitivo y dije, wow, pues lo vi, por así decirlo, como una salida para experimentar algo como lo que estaba haciendo con fútbol o todo este tipo de deportes en conjunto. Al principio mis papás no estaban muy de acuerdo y hasta la fecha creo que todavía están un poco, no desacuerdo, pero están un poco perdidos todavía en el tema. Sin embargo ya se han visto mucho más flexibles y ya me han apoyado muchísimo más que antes. E igual han visto que he estado participando antes de Edición de Honor en torneos universitarios y han dicho, ah, vaya, bueno, si la universidad lo hace parece que no es malo. Creo que fue lo que hizo el paso, que me abrieron la puerta, porque al final de cuentas pues un padre siempre quiere ver feliz a su hijo y cumplir sus sueños. Entonces fue lo que yo sentí que ellos me dieron como mensaje a captar y dije, ah, bueno, esta es mi chance. Pues personalmente fue un golpe duro, porque yo quería estar, yo venía con la motivación, pero al final de cuentas con cierta incertidumbre, porque pues era mi primera vez, llevo apenas este año de jugar competitivo y decía como yo quiero que pase esto y cuando empecé a ver que el plan no salió como yo lo había planeado, sí empecé a sentir como esa incertidumbre y como de caerme un poco de ánimo, pero después de, digamos, del que empecé a ver como el lado positivo a las cosas, dije, bueno, pues ni modo de darle para adelante, yo sé que así no debe de ser todo porque no lo demostraba ningún otro equipo, entonces decía como así no es, solo fue un pequeño desliz y a lo mejor me tocó ahorita así para agarrar todavía más experiencia y estar más preparado para lo que venga. Mi motivación es poder mostrarle a todos los que han creído y los que no han creído que vengo con todo y que puedo llegar a tener esa capacidad para poder liderar un equipo y poder mostrar un nivel óptimo, ya que no por nada estoy aquí. Bueno, yo fiché para NAWAC porque sentía que era una buena oportunidad para reivindicarme en este mundo de League of Legends que me apasiona, ya que veía que lograron grandes cosas haciendo las cosas bien, en orden y con una estructura bastante preparada y staff atrás que te ayudaba en todo y también se me hizo muy interesante que iba a, por cierta forma, representar una universidad mexicana, porque a final de cuentas es LVP México y eso me atrae mucho. Pues la verdad, a mí me gustaría como llegar a ese nivel que, por ejemplo, tiene ahorita Xmithie de Team Liquid, que todo el mundo lo reprochaba y todo el mundo le recriminaba que había estado jugando un muy mal torneo y a final de cuentas en los momentos de presión y en los momentos cuando tenía que superarse a sí mismo y demostrar por qué estaba ahí, logró hacerlo y entonces en ese aspecto me gustaría llegar a tener ese talento, esa inteligencia que tiene y combinarla con las mecánicas que yo sé que tengo. Tengo esta segunda chance para poder jugar en División de Honor, todavía me emociona más el hecho de poder esforzarme y cumplir con todas estas partidas. Muchas veces decía como, ah, mira, ese lo veía en el LN o así y era como, algún día a lo mejor. Y ahora que ya están compitiendo en la misma liga que yo, digo, bueno, sí, a final de cuentas ellos también son humanos, entonces esto es competencia y el que se esfuerce más es el que lo va a lograr.